Hola, soy María Torres y en el siguiente vídeo voy a intentar explicar los rasgos principales de la política europea de vecindad. La Unión Europea es un actor internacional, es una organización internacional que pretende relacionarse no sólo con otras organizaciones internacionales sino también con terceros estados. Estos terceros estados pueden ser estados que quieran incorporarse a la Unión porque cumplan los requisitos de incorporación o otros estados u otros estados que son estados próximos pero cuya incorporación no se prejuzga para un futuro. En este marco, en el marco de estos terceros estados cuya incorporación no se considera aunque no se prejuzga es donde nace la política europea de vecindad también conocida como PEP. La PEP se inicia a principios de 2002 con un documento titulado por una Europa más amplia. Esta PEP se dirigía inicialmente a países del este como Bielorrusia, Moldova y la Federación Rusa que finalmente no acepta y Ucrania. A solicito del Consejo de forma posterior se incorporan los países del Mediterráneo y en 2004 se incorporan también países del Cáucaso. En cualquier caso, en esos momentos, es una política basada en los valores de la Unión, en los valores que se contendrán en el artículo 2 del Tratado de la Unión. Valores tales como el fomento de la democracia, el imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos, el buen gobierno, unas relaciones de vecindad amistosas con terceros países y unas áreas claves muy determinadas. Estas áreas claves serán las reformas y el diálogo político, conseguir un comercio con un objetivo final de participación en el mercado interno de la Unión, la justicia y los asuntos internos y ciertas conexiones de vecindad como son la cooperación en temas de energía, transporte o medio ambiente. En 2006 se opta por reforzar la PEP en tres áreas que la Unión considera que deberían ser más exigentes. Estas tres áreas son la integración económica y comercial, el ámbito de la movilidad y la emigración y el ámbito del diálogo político y los conflictos regionales. En 2011, con la primavera árabe y los acontecimientos que sufren los países del norte de África, se establece una revisión de la PEP. Esta revisión pretende que la PEP fomente una democracia profunda y sostenible y un desarrollo económico integrado. Por democracia profunda y sostenible, la Unión Europea pretende el establecimiento de elecciones libres y justas, establecimiento de medidas de lucha contra la corrupción, la independencia judicial, el control democrático de las fuerzas armadas en los países que se incorporan a la PEP y el establecimiento de la libertad de expresión, reunión y asociación. El desarrollo económico integrado se intenta alcanzar mediante la negociación de acuerdos de libre comercio con un alcance muy amplio y profundo, intentando también mejorar la movilidad y la gestión de la migración. La actual PEP se basa en las propuestas de revisión presentadas durante los años 2015 y 2017. La actual PEP se aplica a los siguientes estados. Por un lado, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Moldavia, Siria, los territorios palestinos, Túnez y Ucrania. Pero es una política bilateral entre la Unión y cada país socio de la PEP, que se completa con unas iniciativas regionales de colaboración, la llamada Asociación Oriental y la Unión por el Mediterráneo. Su objetivo principal es reforzar la prosperidad, la estabilidad y la seguridad en todos estos estados. ¿Cuál será su base? La misma que al principio. La base son los valores de la Unión que están reflejados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. La parte central de la PEP actualmente son los planes de acción bilaterales y las prioridades de asociación que ha ido elaborando la Unión con la mayoría de los países socios. Estas prioridades de asociación se basan en programas de reformas tanto políticas como económicas, con prioridades a corto y medio plazo, que intentan alcanzarse en un plazo de entre tres y cinco años. La Unión ha incorporado a estos planes políticos de reforma un apoyo económico y medidas de cooperación político-técnicas, principalmente a través del instrumento europeo de vecindad y la autorización de otros instrumentos y programas para financiar los programas que se incluyen dentro de la política europea de vecindad. El instrumento para la sociedad civil, apoyo financiero en forma de subvenciones a los socios y también préstamos tanto del Banco Europeo de Inversiones como del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Pasaremos ahora a reflejar los principales riesgos de las dos asociaciones regionales. Por un lado, la Asociación Oriental intenta mejorar las relaciones de la Unión con los vecinos del Este, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Su objetivo es fomentar la democracia y valores tales como el Estado de Derecho, la promoción de las reformas sectoriales y la mejora de la gobernanza. En 2020 se publicó una comunicación conjunta de la Asociación Oriental y la Unión Europea llamada Política de la Asociación Oriental más allá de 2020, reforzar la resiliencia, una asociación oriental eficaz para todos. En esta comunicación conjunta se definían cuáles van a ser los retos comunes de la Unión y de la Asociación Oriental. Estos retos se basan en lograr economías resilientes, sostenibles e integradas, instituciones que rindan cuentas, el Estado de Derecho y la Seguridad, una resiliencia medioambiental y climática, una transformación digital resiliente y sociedades asimismo resilientes, justas e inclusivas. La Unión por el Mediterráneo engloba al resto de países miembros, a la Unión Europea y a los Estados miembros de la Unión. Junto con los Estados del Mediterráneo también participa en la Liga de los Estados Árabes, que participa en las reuniones desde 2008, y Libia con un estatuto de observador. Siria, la participación de Siria en la Unión por el Mediterráneo está actualmente suspenso por la guerra civil que está ocurriendo. El objetivo de la Unión por el Mediterráneo se encuentra reflejado en un documento de 1995 que es conocido como la Declaración de Barcelona. Esta Declaración de Barcelona dio lugar a la llamada Asociación Euromediterránea, Euromed, conocida también como Proceso de Barcelona. Según la declaración, lo que se pretende con la Unión por el Mediterráneo es crear un espacio de paz, estabilidad, seguridad y prosperidad económica compartida por los Estados miembros, por la Unión y por estos Estados que se engloban dentro de la Unión por el Mediterráneo. En este espacio compartido se establece el pleno respeto de los principios democráticos, de los derechos humanos y las libertades fundamentales como un mecanismo para lograr y fomentar la comprensión entre las culturas y civilizaciones que conviven en esta región mediterránea. Esto es todo respecto a la política europea de vecindad. Muchas gracias.